Hoy toca espectáculo en Liverpool, hoy estamos en Anfield, hoy estamos de enhorabuena. No sabemos si nos colocarán algún anónimo durante la retransmisión, pero de momento Lame González dispuesto. Un escenario idóneo para coger la semilinal de la Copa Internacional Europea. Recuerden estos pretemporadas, pero ya hay cositas en juego. Veremos cómo se maneja. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. ¡Ay, gol, 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 gol! Parece que no quieren perder tiempo. Han ido a por todas desde el primer minuto. Se renuda el juego y el Valencia manda en el marcador. Pasa con criterio. Vaya pata metido en este cara a cara con el portero. Desde luego Manolo de Cepallo no lo va a olvidar en muchísimo tiempo. Loxta. Muñoz. Regate para la galería. De tremendo crack. El jugador protesta, pero creo que le espera una tarjetita. El pase no le sale como esperaba. Qué bien filtró con intención. Menudo balón ha colado entre toda la defensa. Gol, 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 gol. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos a... Y sigue, sigue, sigue como el de la pila. Y gol del equipo Che. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente 3 a 0 Esta semifinal de la Copa Internacional Europea Ahí llevan peligro Ahí está, qué golazo, qué chicharro Llega el cuarto gol y aquí está todo el prestado vendido me parece a mí Hay posible falta pero el árbitro da ventaja al Valencia Para la jugada indicando falta para evitar un ataque que era inviable Tiene que ser gol, resuelve bien el cáncer, Vero Y el guardameta le echa el guante ¡Gede! Atraviesa líneas como un puñal ¿Para dónde el portero que es un auténtico muro? Increíble acción del guardameta Manolo Mete el pie y se queda sin dueño Intercepta el pase No se detiene ante nada La para pero sigue la jugada Qué parada espectacular Ha sido esa de las catitas Gustavo Madre mía pero cómo ha podido sacar ese balón Vaya despiste del portero La que se puede armar Gol, 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 gol El quinto gol sube al marcador y es un resultado que habla Supera líneas con facilidad Gol, 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 gol Y con este tanto sube un hat-trick Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Este partido debería incluirla en el diccionario como la nueva definición de desigualdad Se escapa hacia la portería Los fans se comen las uñas Y también va a rozarte quieto Oye Roy, no sé tú pero para mí no hay dudas Es fuera de juego Parece que no esperaba recibir ese balón Por eso estaba en posición antirreglamentaria Ojito que puede marcar Gol, 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 marca sin oposición Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Que bien buscó el hueco Gol del Valencia Marca el equipo Siento decirlo tan claro Pero vaya milonga el equipo está volviendo Solo contra el portero Ajito que vuelve el peligro Ajito que vuelve el peligro Tapa bien pero queda suelta Gol, 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 gol Martino se está marcando Y espérate que todavía querrá más Ha visto bien a su compañero Llevante el balón con Picardía Gol, 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 gol Pero bueno, qué golazo, qué vaselina Sigan, sigan dice el árbitro Cuando se pare el juego veremos que pita Deja atrás a los defensas A ver esa vaselina La detiene, qué pedazo de parada Para quitarse el sombrero y aplaudir mil veces Chapó, chapó, chapó Sale y coge el esférico suelto El partero le tiene el disparo Esta no la puede fallar Y entra, gol, 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 gol El partero no estaba bajo palos Y el atacante lo ha tenido facilito para marcar Pantamido Cavani atraviesa líneas como un puñal Han estado a punto de dar el susto Y ahí no sabemos Qué va a salir de aquí Gol, gol, gol Ahí lo tienen Ha sacado la cuchara para marcar El partido cada vez está más desequilibrado Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? Pues vamos Esta segunda parte puede ser pan comido Porque tendría mucho que cambiar para que viéramos emoción Qué gran visión de juego La intención era buenísima Pero se ha metido en fuera de juego Sí, diría que ha arrancado demasiado pronto Tiene que sincronizar un poquito más el desmarque Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el partero para echar el cerrojo Paradón Como su equipo gane saldrá en la portada de todos los periódicos Este tío es un brujo Espectacular regate, Manolo El Twitter, el Facebook, todo el mundo solamente habla de eso Del fichaje, del bomba No corran más, que hay fuera de juego Hombre, no le podían colar una silla en línea La defensa contraria respira porque se olía el peligro Gracias, Antoñito Qué buena presión en ataque Oh, atención porque le tira un globo Madre de mi vida, Paco, era imposible fallar eso Como decía aquel anuncio deportivo No hay nada imposible Y lo acabamos de ver El cáncer, Vero, no se anda con chiquita Pasaba por allí y se la queda El cuero cambia el equipo Me gusta ese balón en profundidad Gol, 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 gol Qué bien ha picado por encima del portero Qué golazo Y acaba en el fondo de la red, Manolo Perfecto Supera líneas con facilidad Y la pica por encima Madre de mi vida, Paco Ojito, aquí ha liado el portero Cómo le marquen la que se va a liar Veo peligro en esta contra Ha parado el juego El partido se detiene Y se va a producir un cambio Qué bien se anticipó Y recuperó la pelota Puede aprovechar el espacio Ojito que vuelve el peligro Gol, 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 gol Mamma mía, qué golazo Dios mío lo que ha hecho Rigate estratosférico El balón cambia de duende No se detiene ante nada Los segundos pasan y nadie baja la guardia Gol, 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 gol Qué volea también ejecutada Ya pueden celebrarla Levy Corta el pase y puede haber contraataque Ese pase al hueco puede hacer daño Dismar, qué mal ejecutado Fuera de juego Asegurado Sí, en este caso el problema ha estado en el desmarque Se ha hecho demasiado pronto Madre mía, para dar pasos así Quédate en tu casa Se ha metido en botinilla antirreglamentaria Aquí está el cambio Yo lo veía venir Y sigue, sigue, sigue como el de la pila Qué parada del Can Cerbero Ojito que puede ser Y el gol anulado por fuera de juego No se lo ha pensado ni una sola vez Hombre, te diré, eso lo ve cualquiera Intenta aguantar la bola Gran visión de juego La rechada pero sigue viva Y gol 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 Ha llegado ahí Chuta Y evita el peligro desviando el disparo Vuelve a meter el cuerpo para taponar otro balón Qué parada Bueno lo digo para animar la narración Gol 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 Gol, 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 gol Del Valencia Que saca Petróleo en esta jugada Supera líneas con facilidad Lo que ha fallado, Dios mío El remate ha sido de chiste Yo creo que no se esperaba tener una ocasión tan clara Y entra todo ese balón Saca en corto para un compañero La podía dejar pasar ese balón Con todos estos corners van a acabar Marcando tarde o temprano Es un muro infranqueable una vez más Y dice el árbitro que es corner Ojito que sacan en corto Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo Pero la ha mandado a Cuenca Igual era demasiado difícil el remate Se le ha ido muy desviado El portero no ha estado muy acertado Milo Y ahí está el pitido final Que él le certifica como finalista Las gravas estallan